Y el saludo para Dani, para Pechi, con cariño Y este es con sabor No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de tierra No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de tierra No creas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera No creas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Y goza, goza por favor Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien de ella me alejó Es ella misma quien me va a entender Señoras y señores, amas y caballeros Este es uno de los temas que dejó grabado el maestro Marcos Cortés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!